¿Para qué estamos haciendo esto de sistematizando y referenciando? Pues una de las cosas más importantes es que, pues no, como idea es que pensemos que no es porque es que los demás lo están haciendo. ¿Por qué voy a sistematizar mi colección? Ah, porque es que lo están haciendo en el ICM, entonces lo ideal es que crecemos un poco más en que esto tiene que ser algo que nos sirva para el mejor tiempo, para que nuestra colección sea una mejor fuente de información. Entonces es súper importante. Y una cosa súper importante es que con las bases de datos, tomar esa información que está en las etiquetas y que va con las bases de datos, pues podemos hacer cosas mejores, como indexar mejor y buscar por todos los campos posibles. Poder buscar por localidades, poder buscar por colectores, poder buscar por determinaciones, por ubicaciones, bueno, eso nos permite una flexibilidad con la información que antes no era posible. Pero hay otro punto súper importante, y es que eso, conectar ese proceso de sistematización también nos sirve para mejorar la gestión y la colección, para manejar mejor nuestras colecciones. Y eso es algo súper importante, porque nos va a permitir dos cosas, o trabajar menos, en el sentido de que al tener esto bien organizado no tenemos que hacer tanto trabajo como antes, o también nos permitiría hacer más cosas de las que hacíamos antes, también ya depende de lo que nosotros querramos. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer cuando ya tengo información en la base de datos, por ejemplo, manejar una gestión de préstamos. Eso me sabe que si uno logra integrar esa herramienta informática, entonces puede tener a mí mismo, pues a quién prestó, cuándo se des el préstamo, todo eso que es súper importante en una colección. Y que si uno no lo tiene organizado, pues pasan cosas como que uno tiene prestadas cosas que no se acuerda a quién las prestó, ni la hoja se perdió, y va a ir a este tipo de cosas. Otra cosa súper importante y que además es algo, que es muy, muy chévere hacer, especialmente en colecciones que no son tan grandes como las del ICN, es poder hacer las localizaciones de los ejemplares. Pues uno sabe dónde están, digamos, numera los armarios, puede numera los entrepanos, los frascos, bueno, y eso lo puede hacer en el software, puede manejar solicitudes, entonces puede tener mejor control y ser más eficiente con su colección. Entonces, las cosas van más allá. Cuando uno arranca con la base de datos, no quiere referenciar, puede pensar en esto, integrarlo aquí. Y ese pequeño esfuerzo que uno hace de escribir en el computador cuando está moviendo algo, después se traducen beneficios para que la profesión esté mejor. Entonces, pero antes de uno embarcarse con estas cosas, o si se está empezando a embarcar, hay que pensar en algunas cosas súper importantes, que va a hacer que tengamos muy caro para donde vamos y podamos estar muy contentos con lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero es saber que no todas las colecciones son iguales. Y esto es súper importante porque yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero lograr con mi colección, cuál es mi objeto. Es una colección que quiere tener registros a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. Es una colección que es una colección de referencia, es una colección de un grupo en particular. Entonces, tener muy claro eso nos va a ayudar también a decidir qué es lo que yo quiero hacer, por ejemplo, con mi base de datos, cómo la quiero organizar. Y entonces, eso tal vez es lo más fundamental. Es fundamental porque el curador o el administrador es el que debe definir que mi colección sea única en el mundo. Y eso nos evita también publicar esfuerzos, porque entonces, si tenemos dos colecciones haciendo lo mismo, pues eso genera ese problema de publicación de esfuerzos, de recursos que se pueden invertir en el mundo y en otras cosas. Entonces, hay que saber qué hace, para qué existe, qué quiere lograr. Eso es súper importante siempre tenerlo en todo este esquema de fotografía sistematizada. Y, sí, porque, tras lo que hemos dicho, estamos con el tema de financiación digital, todos los sufrimos, y al duplicar los esfuerzos, pues no tiene sentido, porque al final lo que queremos es lograr, especialmente con estas iniciativas de publicar información en sistemas, como decir, colombiales, que tengamos un conjunto muy enriquecido, que se complemente. Entonces, eso es súper importante. También, pues, debo pensar qué tan grande pienso que va a ser un colección, qué material va a incluir. Eso también nos ayuda mucho para organizar nuestra base de datos. Eso es fundamental, también, en todo eso. También, aunque, pues, pienso que si ya están aquí todos esos, pues, termino intensivamente, nos tienen claros que, si yo no publico mi información, yo puedo estar condenado a desaparecer o a ser invisible, en el sentido de que, si mi información está ya guardada, pues, no sirve de mucho. Si nadie, además, pues, si está solito para que vayan a hacer una visita, ¿no? Entonces, es muy importante. Sin embargo, hay que tener siempre presente las teorías de una colección biológica, que ustedes parecen mucho mejor que yo. Y es que, si no están los ejemplares, tampoco puedo publicar algo. Si publico informaciones y si ejemplares están allá deteriorando, pues, no, tampoco voy a tener una base de datos que no reflejan ejemplares que puedan realmente ser consultados a finales físicos. Entonces, yo tengo que priorizar la conservación de la colección, tengo que, pues, priorizar el tema del acceso a la colección y también de la sistematización. Y va como en ese orden. Entonces, eso también es súper importante. Entonces, teniendo de su lado, ahora, pues, nos podemos preguntar, ¿para qué yo publico esa información? Pues, tenemos una cuestión de por qué es importante publicar que tenemos disponible, tenerla sistematizada. Pero, entonces, esto hace que esa información que tenemos ahí nos sirva para mucho más que solamente un trabajo taxonómico. con la información, y especialmente si la tenemos en los referenciados, que es, perdón, para lo que realmente estamos aquí, puedo hacer trabajos, por ejemplo, de subir de salida pública, puedo, eso, hay una espanta muy interesante, donde se dio cuenta a través de las aves que estaban en la colección, que la epidemia de principios del siglo XX fue causada no con los cerros y las aves. Entonces, ese tipo de cosas se pueden saber. Puedo mirar contaminación ambiental, a través de residuos de la que sí, en residuos de mercurio, puedo mirar el tema de temas de agricultura, puedo mirar temas de pérdida de arateada, que lo sabemos, de especies invasoras. Ahora, pues, con el tema del cambio climático, entonces, uno sí dice, no, es que a través de las colecciones podemos saber cómo es que ir cambiando. Otra cosa súper importante es que podemos entender cómo estaban funcionando los ecosistemas en el pasado, y por ejemplo, las posiciones en el mundo de la gente, porque todo esto ustedes lo tienen súper claro, y muchas cosas más, en la medida también en que los conjuntos de datos van creciendo y se van formando de algo en sangre de aplicaciones que no nos imaginábamos que podían ser posibles. Eso es otra cosa súper importante. A veces, ya con el conjunto de información y con los patrones que se empiezan a observar dentro de ese conjunto, salen cosas, como decía, wow, uno sabía que yo podía hacer esto con esta información. Entonces, eso también es súper importante. Y claro, la información geográfica, soportando todo eso, pues, hace que sean súper especiales esos conjuntos de datos, súper especiales para poder saber qué es el 40. Entonces, esa es la cosa. Entonces, aquí, pues, tenemos que considerar varias cosas. Y es que la información y la corrección no es un ente de estado en el mundo. Eso, pues, ya se los había mencionado. Lo que tenemos, ¿qué va a hacer? Está destinado a ser combinado y a ser publicado con la información del resto del mundo. Si pensamos a nivel nacional, pues, la cosa está tendiendo que sea a nivel internacional. Ya está que BIF, que es un portal publicado de todo el mundo, lo que publicamos en el Ciccolombia, puede ser publicado a través de ese canal publicador mundial. Entonces, nuestra información va a ser compartida en todo el mundo. Y sí puede suceder que investigadores de otras partes del planeta utilizan nuestra información para hacer publicaciones. Y uno puede pensar algo, lo que hemos dicho, pues, el arrobarlo, pues, el tema es que ahora en los portales publicados yo puedo citar que use esa información. Y ya no queda como antes de agradecemos a la colección TAC, el cheque, si no va a gastar la bibliografía. Entonces, eso es súper importante. Es un esquema nuevo en cómo es que la información de las colecciones puede ser usada y citada. Pero para que todo eso suceda, es súper importante que haya estándares y mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Estándares es que todos nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer cómo. Entonces, todos decimos, bueno, el campo París, pues, tiene París, el campo Municipio, pues, tiene Municipios. Y el campo Localidad, eso es lo que vamos a ver, el nombre de localidad, tiene estas cosas, y no otras. Porque si nos ponemos a decir, ay, es que yo no sé dónde poner esto y voy a ponerlo aquí. No, eso no sirve porque entonces, no, no son usados de los datos. Porque todos hemos sufrido tener que abrir la hoja de Excel separando información que era de un tipo y otra de otro para poder usar los análisis. Entonces, la idea de tener estándares es que eso se hace antes y ya no, yo puedo usar los datos de todo el mundo porque todos estamos de acuerdo en qué ponemos en cada lugar, en cada columna de las tablas de la justicia. Lo ideal es que la base represente la colección y de algún modo yo pueda saber qué pasa en ambos lados y así la base además me ayuda a resolver problemas en la colección. en el instituto nuestra base nos ha ayudado para saber dónde hay por ejemplo números de catálogos publicados y este tipo de cosas importantes que pasan en todas las colecciones o yo puedo saber a cuántos ejemplares les falta alguna cosa entonces yo lo tengo en la base porque están sincronizadas. Si yo desincronizo la base con la colección hago cosas aparte la base ya no es tan útil entonces la base también es al revés. o sea yo no estoy arreglando las cosas en la base y luego en la colección hay un pan de tiempo y eso me permite ir resolviendo problemas en la colección por ejemplo. pero pues ese exceso si es un trabajo adicional que puede ser tedioso y especialmente cuando uno pues se hace cuando la colección le lleva mucho tiempo es demorado hay que dedicarle tiempo pues necesita recursos pero ese esfuerzo que uno hace se ve reflejado en unos beneficios excelentes o sea los beneficios de esa inversión de tiempo de esfuerzo de paciencia son increíbles entonces vale la pena meterle la brucha a eso entonces y no verlo a eso es como ese esfuerzo adicional se refleja en beneficios mayores pero siempre y especialmente aquí tengo que pensar que los esfuerzos que yo hago tienen que ser proyectados tengo que pensar cómo es que van a funcionar las cosas por ejemplo en el caso del ICN siempre hemos trabajado todo este proceso de sistematización y el tipo de referencia son por proyectos entonces hay una financiación que se consigue por seis meses por cuatro meses por un año si tenemos suerte y se acaba esa financiación y no hay ninguna garantía de que podamos seguir financiados para continuar la labor eso creo que les pasa a todos entonces pues ¿qué se ha hecho? lo que se hace es que primero pues se busca recursos para seguir y más o menos desde fuera así fuertemente desde 2004 hasta ahora se ha podido un proyecto tras el otro tras el otro con altos y bajos pero ha sido como continuo desde ese momento ya fuerte y eso es porque se establecieron estándares buenas prácticas cómo es que escasez cómo es que se hace todo otro documento entonces se acaba la financiación sale la gente duramos seis meses sin financiación vuelve la financiación y no se arranca de ceros no se rehace todo sino que está todo ahí para poder continuar entonces no se pierden los esfuerzos anteriores sino es que cada persona que llega y dice no yo voy a organizar esta colección trabaja tres veces y se va y llega otro y dice uy no eso no estuvo bien voy a volverlo a hacer y entraba tres veces y se va y entonces esto se vuelve un parche de código de iluminación de organizaciones que después es más difícil de resolver proyectar y hacer los estándares buena parte de lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a hacer aquí realmente no es que nosotros les vamos a imponer los tres un estándar de referencia sino mucho menos eso es súper importante lo que más queremos hacer es ya vamos un tiempo trabajando en el ICN y dijimos con el protocolo compartamos la experiencia y avancemosla un poco más para retroalimentar y mejorar y luego dijimos bueno esto está muy chévere entonces queremos presentárselas a ustedes porque es que uno desde la perspectiva es imposible de todos los casos las condiciones de cada población son diferentes entonces miramos con ustedes muchas cosas van a poder aplicar de una a otra van a tener que modificarse un poco y lo retroalimentamos y entonces generamos uno de esos protocolos que nos va a servir poder seguir haciendo esfuerzos a pedacitos como siempre nos toca y que no se pierda el trabajo y retroalimentamos entonces eso es súper chévere lo que más queremos para adaptarnos a nuestras condiciones a nuestras realidades y bueno pues eso eso pues no puedo dejar de hacer éntasis en que en que es importante pues priorizar la colección la conservación y la sistematización porque pues sin ejemplarse no puede haber más entonces pues eso eso era básicamente y pues bienvenidos de nuevo les recogieron mucho esta presentación es basada en unas presentaciones que hizo Francisco Pato de Gerelli en España o Pato porque les dicen Pato que ellos tienen un programa de formación súper bueno hacen cursos todo el tiempo y algunos se hacen en España pero otros los hacen en línea y muchos de los cursos que ya están disponibles en la red entonces en la presentación se las vamos a compartir están los enlaces pero si ustedes van a ir por el pbf.es en la formación no hayan visto un ppado principal pero no que si van a pbf.es ahí está la formación están los cursos están las presentaciones está el material por ejemplo es esta información de una manera mucho más amplia más central tal vez no es una forma más amena está en muchos que se llama fichado de datos para técnicos de colección de historia natural en España la sistematización la divulgación de la información es el fichado porque ellos no dicen archivos sino ficheros entonces no me importa entonces les recomiendo tantísimo eso visiten esa página es súper buena ellos además son súper amados hemos hecho talleres con ellos y están súper dispuestos a colaborar compartir entonces para todos estos temitas también cómo sistematizar la colección de documentación tienen unas presentaciones buenísimas de todas las consideraciones para documentar mi trabajo en la colección súper recomendable y es el público que está ahí arriba es un artículo que ha publicado en 2004 que se llama el valor de la colección en museo pero otra es la investigación en la sociedad entonces cuando uno cuando uno está buscando la justificación de cómo se puede pedir plata en la colección y cómo justifico que lo que yo hago es útil en ese artículo hay muy buenas cositas parte de lo que les mencioné aquí de bueno para mí no puede servir al país en la colección entonces ahí ese artículo entonces con una buena base y